Javier Serra nos pregunta en Twitter cómo funcionan los motores iónicos de Esco-Edge y las diferencias con los motores de combustible líquido. Pues muy fácil. Realmente lo que ocurre en estos motores es que a diferencia de los motores químicos en los que hay un proceso de combustión normal y corriente y luego una expansión en una tobera, en los motores iónicos se utiliza la energía eléctrica y lo que se hace es se cargan positivamente átomos de cesio, bombardeándolos con un electrón, se rompe ese átomo de forma que tenemos una unión de cesio cargado positivamente. A partir de ahí, con energía eléctrica, lo que se hace es pasarlos por una zona con un potencial negativo, de forma que como tenemos una partícula positiva y un potencial negativo, esa partícula se acelera y esa eyección de partículas de cesio es la que provoca la propulsión.